¡Colera! 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 ¿Dónde estamos? En el Caribe Estamos en República Dominicana Punta Cana, ¿verdad Ancha? En un hotel, aprovechando que hay unos días de vacaciones en España y dijimos... ¡Nos venimos! Mirad un poquito desde la pizza al restaurante, por ahí bueno, uno de los restaurantes porque tiene varios y ahora nos vamos a ir a la piscina ¿Sabéis quién se está grabando? ¡Déjame! ¡Hola María! ¡Aquí estamos en el Paraíso! ¡Se ha venido con nosotros al Caribe! Bueno, también ha venido la tía Toni que anda por ahí por la habitación ahora se viene con nosotros a la piscina y vamos a mostrarnos un poquito todo lo que vamos a hacer mañana una excursión que vais a flipar Bueno, mirad y aquí está la zona de las piscinas Esto es una de pequeñas pero que es muy, muy bajita Bueno, allí tenemos el Chiringuito como en todos los resorts del Caribe que se puede tomar los refrescos dentro de la piscina ¡Blogueros! Y las piscinas toladas y allí sin alcohol están ¡Mua! ¡Buenísimas! ¡Este es mi lugar! Pues yo creo que aquí ya nos vamos a quedar que necesitamos cinco ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Papá! ¡Vemos las toallas! Bueno chicos, esta es la otra piscina que tiene el hotel y justo detrás ya tenemos el mar Caribe Bueno y mientras papi está en la playa nosotras aquí en la piscina ¿Te metes o qué? ¡Una! ¡La de dos y la de tres! ¿Cómo está Arantxa? Esta es tuya pero no importa jajaja ¡Oh my god! ¿Qué pasa? Vegetales ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! Yipí! ¿Yummy? ¡Yummy! 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 Nome! Vuelta un pan ¡Uy! ¿Qué te parece? Bueno, estamos en Altos de Chabón, un pueblito chulísimo, colonial, mirad, mira Arantxa la iglesia, que guay, eh. Bueno blogueros, pues seguimos en los Altos de Chabón y aquí tenemos un pedazo de anfiteatro para 5.000 personas, eh. Sí. Y vamos a inspeccionar a Arantxa y yo a ver por ahí abajo qué es lo que hay. ¡Vamos! ¡Hola, blogueros! Bueno, blogueros, ya estamos aquí en el puerto, preparados para el mar. Vamos a embarcar, eh Arantxa. ¿Estás preparada? Ahí tenemos la lancha rápida, ahí tenemos la tía Toni, aquí tenemos a María. ¡Hola, blogueros! Y aquí tenemos la lancha que nos va a llevar a la isla de Saona, ¿verdad? preparando todo. ¡Venga, venga, que se escapa el barco! ¡Uy, vamos, vamos! ¡Vamos, Arantxa! Estamos preparadísimas, ¿cómo vas Arantxa? Muy bien. ¿Lista? Bueno, ya vamos en la lancha rápida hacia la isla de Saona. ¿Cómo vas? Mira, mira nuestros chalecos. Y mirad, mirad qué paisaje. Es espectacular. Bueno, la siguiente parte del vídeo ya es en la isla de Saona, así que abróchense los cinturones. ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos! ¡Que nos vamos! ¿Qué? ¿Cómo vas? ¡Cogiendo velocidad, Arantxa! ¡Sí, sí! ¡Estamos felices de Saona! Bueno, bueno, blogueros, mirad qué pedazo de isla paradisiaca que es la isla de Saona. ¡Está genial! Oye, y mirad el sitio donde vamos a comer hoy, mirad, mirad. Bueno, 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 pues aquí nos estaban esperando con las mesas. Aquí hay más chiles para sentarse, relajarse. ¡Esta es la nuestra! ¿Esta es nuestra mesa? Bueno, tenemos de todo. Tenemos ahí una barrita. ¡Qué refrescos! ¡Qué guay! Yo ya tengo muchas ganas de meternos al mar. ¿Quién se mete conmigo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Acompañarnos! ¡Arancha! ¡Blogueros! ¡Este es el paraíso! ¡Qué guay es este! ¡Impresionante el mar Caribe, esta isla de Saona! ¡Tiene razón, Arancha! ¡Es el paraíso! ¡Qué bien se vive en el Caribe! ¡Mirad qué coco más bueno me está preparando el señor! ¡Mirad! ¡Este es el para comer! ¡Ale! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo ese coco! ¡Vamos a probarlo, no! ¡Está genial! Y también, mirad, aceite de coco. ¡Para la piel! ¡Hora de comer, vlogueros! ¡Aquí está María! Con su comida. Y a Toni con su comida. Hola, chicas. Hola. Hola, Arancha. ¿Qué vais a comer? ¿Pollo? Uy, qué bien. ¿Pollo, pollo? ¿Qué quieres, pollo? Pescado. Vale, pescado también. Súper guay, ¿eh? ¿Quieres pescado, mi mamá? No, gracias. ¿Salchicha, cerdo? Salchicha. Bueno, pues vamos a comer y luego seguimos. Sí, sí. Bueno, brujeros, ya nos hemos ido de la isla Saona y estamos, mirad, en qué catamaran más chulo. Aquí vamos a pasar una buena tarde, ¿verdad, chicas? Buenas, buenas. Ale, ¿qué tal, Gordi? Muy bien. Aquí va a haber música, reflecto. Bueno, lo vamos a pasar a bailar también. Una pasada. Arancha, ¿te ha gustado la isla de Saona? Me ha encantado. Bueno, brujeros, aquí se nos termina la aventura en Punta Cana, ¿verdad? ¡Qué bien, por ahí, no, de verdad! ¿Cómo lo hemos pasado, Arancha? Muy, muy bien. Muy, muy bien, ¿eh? Pero bueno, que mañana Arancha tiene coles y que el avión tiene que llegar, ya, 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 ¿eh? Sí, 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 sí. Y bueno, ya está, estamos en la puerta de embarque y en una horita, más o menos, sale nuestro vuelo. Y os quería enseñar una cosita que me he comprado para el avión. ¿Te has comprado? A ver, ¿eso qué es? Un gatito. Ah, claro, para el cuello, ¿eh? Oye, qué mullidito es esto. A ver, prueba. ¡Ay! Madre mía, Arancha. Yo quiero uno de esos, ¿eh? También. Bueno, hemos hecho unas copritas en el Duty Free. Poca cosa, que ya no nos queda ni un duro. Así que, mirad, nos vamos para casa. Ya nos despedimos y más vlogs próximamente. Y no olvidéis darle a like, suscribiros, compartirlo con quien vosotros queráis. Y darle a la campanita para que cuando subamos un nuevo viviendo os lo perdáis. Y ya nos despedimos. Adiós. Adiós, adiós. Hasta el próximo vlog. Adiós. 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 ¡Suscríbete!